¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos espectadores? Bienvenidos nuevamente a otro video de Figuras de Colección Shani el Cabrito. En esta ocasión vamos a tocar el tema sobre el eterno debate del polvillo en las colecciones ¿Y por qué voy a tocar este tema? Porque yo hace un mes atrás hice un video en donde muestro toda mi colección Y bueno, surgieron algunos comentarios como diciéndome Mirá, te recomendamos que inviertas en vidrios para vitrinas En otros comentarios también me pusieron Bueno, no en ese video, sino en un short video que hice sobre mi colección Me ponían que podía ser un sin vivir para mí De tener la colección así expuesta al aire libre Otros me llegaron a insultar, sí, a insultar Y bueno, otros me hicieron otros comentarios Sobre cómo yo podía tener así mis figuras expuestas Entonces, hay algunos puntos que yo quiero aclarar Para que sepan de qué va mi colección Y hasta dónde quiero llegar con este canal Con respecto a la colección que yo tengo ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a explicar todo al detalle ¿Me acompañas? ¡Vamos! Muy bien, de vuelta por acá Ahora sí vamos a pasar a explicar algunos detalles Sobre algunos comentarios que he recibido Pero bueno, antes de empezar Voy a dejar el cepillito de diente por acá Así no se ve y no queda tan feo Bueno, punto número 1 El suscriptor o persona que me hizo el comentario Sobre si era un sin vivir De tener mi colección así expuesta Te voy a responder que no De hecho, ya lo hice en ese comentario Que es un comentario que me hiciste en un short video Donde yo muestro la colección Que bueno, yo había terminado de limpiar mi colección en ese video Digamos, limpié la estantería Limpié algunas figuras que tenía Se hace bastante complicado y engorroso Agarrar, no sé, las figuras que yo tengo acá Son, no sé, bastantes Y es complicado ir limpiando una por una Así que te voy a decir que no ¿Y por qué no? Porque para mí estos son solo juguetes Esto es plástico Esto es duradero Me voy a morir yo Y esto va a seguir Y seguir Y seguir Por el fin de los tiempos El polvillo no No creo que le afecte mucho De hecho, mirá Te voy a decir una cosa El He-Man este Que tengo acá Hace Dos años que lo cumplí ya La primera vez que lo limpié Fue hace Dos años Cuando lo conseguí Porque me vino con algunas Cositas Como Rastro de pinturas Vino con polvillo también La figura ya Digamos de 42 años Porque es un He-Man del año 81 Made in Taiwan Y bueno La limpié esa vez La dejé intacta Y de esa vez No la toqué más Y estamos hablando de un Personaje Una figura Un juguete De hace 42 años Para 43 Si no me equivoco Y la figura esta Está Intacta ¿Sí? Así que yo No sé hasta Qué punto Puede llegar A perjudicar El polvillo Yo calculo que no Son figuras Que ya tienen muchos años Y están Nueva Ahora después Voy a hacer un zoom En este preciso instante De cómo Está esta figura Está nueva 42 años tiene El Rambo este Del año 86 No lo limpié nunca Bueno Sí una vez Jugué con él Un rato Lo tiré al agua Estaba haciendo Una peliculita Porque yo hago Cortos cabritos En el canal Para los que no saben Lo que son los cortos cabritos Son pequeñas películas Que yo hago Así que bueno En un capítulo Lo agarré Lo metí abajo del agua Para Combatir con otro Con otro personaje Que en realidad Es un corto cabrito Que al final No saqué Porque cambié El guión Y lo llevé Para otro lado Pero bueno Lo metí abajo del agua Y ahí salió Y acá tenemos Esta figura De Conan Que también Tiene más De 30 años Esta figura Está intacta Porque bueno Ya la saqué El otro día Del blister En un video Que hice Y Y ya está Está nueva Pero bueno A mí no me gusta No me gusta Tener las Figuras adentro De los blisters Necesito que Que respiren Necesito que Que salgan Que disfruten De la vida No No las quiero Tener encerrada Como ya te dije Quiero Hacer mis corto cabrito Por decirte Lo agarro A Steven Lo agarro A Mark Y le digo A Juan Empiecen a calentar Que van a salir A la cancha Que tenemos Un corto cabrito Y bueno Ahí yo Esa Mi manera De jugar Con la figura Yo no No las puedo Tener encerrada Ni tenerla En vitrina Ni nada de eso Yo soy así Esta de mi colección Tengo juguetes Para mí son juguetes Nada más Tengo esta colección Que es vintage La gran parte De mi colección Es vintage O vintage Como quieran llamarle Ya está Tengo algunos nuevos Que han salido ahora Pero Pero bueno Para mí son todos juguetes Y yo tengo que jugar Con ellos Ya está No me No me interesa El tema del polvillo A ver Puedo llegar A limpiar Mi colección Una vez Cada cinco meses Con suerte Con suerte Porque El tiempo Por ahí No premia No hay tiempo Y bueno Se complica Pero bueno No es una cosa Que Que me Que me desespere No es un Sin vivir Son Solo juguetes Para mí Yo Mi colección Lo que tengo yo Son parte De De mi infancia De Cosas que me traen recuerdos De Decir Este Rambo Lo tuve cuando era chico Lo quiero tener ahora Yo no tengo figuras Ni Marfaller Ni Bueno No sé como se dice Desconozco Ni Hop Toi Ni nada de eso A lo mejor Son esas figuras Más Delicadas Que a lo mejor Si la tenés que tener Dentro de De Tres frascos De No sé Encerrada Con Doscientos candados Y Y cuidarlas Pero bueno Desconozco eso Porque mi colección Vuelvo a repetir Es vintage Son juguetes Que Me traen recuerdos Los que he tenido En mi infancia Algunos los he tomado Prestado Y Nada La furgoneta De las tortugas ninja Esta furgoneta Del año 89 Miren como está Esta furgoneta Intacta Intacta Y esta No estaba ni en Blister La conseguí con la caja Pero bueno Estaba fuera de la caja Poco jugada Pero una furgoneta Que Tiene sus años Y está Nueva Al igual que Este Leonardo También De los años 80 ¿Cuánto hace que lo sacaron De un blister? Impecable ¿Cuánto hace que no lo limpio? Dos años Por lo menos Y bueno Eso Respondiendo A esa pregunta Me trae Sin cuidado El polvillo Después El otro muchacho Que me recomendó Vitrinas Con cristales Y todo eso Le puse Lo tendré en cuenta Y bueno A lo mejor No sé Si el día de mañana Sí A lo mejor Las puedo llegar a comprar No lo sé Como te voy a repetir Y yo A mí Me gusta tenerlas Al aire libre Disfruta con estas figuras Son juguetes para mí Y ya está Nada más Bueno Vamos al punto 3 El insulto Sí El insulto Me insultaron Y me acuerdo del nombre De la que me insultó Porque era una mujer Y se llamaba Elena La tal Elena Me decía Por empezar Me dice No sabes Ni hablar En inglés Bueno El inglés No es mi aliado No Don't speak english No es No es de lo mío Lo asumo De milagro que sé Hablar en español Y bueno Me empezó con eso Después Empezó a decirme Que tenía La colección Más fea del mundo No sé por qué Se la empezó a agarrar conmigo Que las tenía expuestas En los muebles de la abuela Bueno Los muebles de la abuela Sí, bueno Puedo hacer juego Porque son figuras vintage Los muebles de la abuela Son Muebles vintage Entonces Puedo hacer un buen juego Y bueno Me empezó a decir Varias cosas Todo menos bonito Entonces Yo qué hice Con esa cuatro de copa Como no quise gastar Un solo dedo En meter el teclado Para contestarle Me la despaché enseguida ¿Qué hice? Entré al perfil de ella Se ve que Era No sé Una profesional En inglés Y la reina del coleccionismo Porque bueno Entro al perfil de ella Había perfil vacío No tenía un solo video No había nada Ni suscriptores tenía Así que ¿Qué hice? Me fui A su perfil Primero Eliminé los comentarios Porque eso Esos comentarios Tóxicos No los quiero Yo en mi canal Yo a esta gente Le hago así Trick Y lo elimino Y fui Y la bloqueé Directamente Así que esa persona O lo que fuera Desapareció Muy bien Punto cuatro Unos amigos míos Los amigos de Shinktonic En el cine Yo creo que fue Israel Porque Israel Para mi El que corta El bacalao Ahí en En su canal El jefe Ahora que son tres Quedaron tres Porque eran cuatro Se ve que el otro amigo Se fue Bueno Hizo rancho aparte Y se fue a Se puso como solista Se hizo otro canal Y bueno Quedó Israel Que es el Digamos Para mi El que corta El bacalao Y yo creo que fue El si seguro Y bueno Me dice Shani Yo no No puedo No puedo entender Cómo puedes vivir Con las colecciones Así Toda mezclada Digamos Que se yo Tener un Rambo Al lado de un He-Man O un Karimahony Al lado de una Tortuga ninja Porque me gusta Tenerla así Viste Y bueno Yo A ver Israel Yo Israel Jal 9000 Te respondí Y bueno Te dije A yo A ver Para mi son Juguetes Me da igual Me trae Me trae Recuerdos Y para mi Es como cuando yo era chico Era pibito Nenito Chiquitito Que agarraba Que agarraba La caja De juguete Una caja Llena así De juguete Bueno Algunos eran míos Otros prestados Y bueno Y otros de por ahí Y agarraba Y hacía así BOOM Tiraba la caja De juguete Y la desparramaba Y bueno Yo agarraba Un Power Ranger Lo ponía al lado De Juan Rambo O un Conan Lo ponía al lado De una tortuga ninja Y así Inventaba Mi multiverso De figuras Y esa era mi manera De divertirme Entonces A mi me gusta Poner las figuras así Lo aclaro Para que sepan Más o menos De que iba esto Yo no No me considero Un super coleccionista Yo Me considero Un tipo Normal Común y corriente Que Le gusta Coleccionar Bueno Tener las figuras De su infancia Y nada más Nada más Esto es lo que yo tengo Te vuelvo a repetir Esto me trae recuerdos Entonces me da igual Tener un He-Man Al lado De un A la loca Academia de policía O de un motor ratón Porque Yo armaba Esos multiversos Cuando era chico Y bueno Ahora hago lo mismo Pero También como ya Lo había dicho Armo mis pequeñas películas Para que ustedes Las vean Algunos les podrá llegar A gustar Otros me dirán Pero que hace Este enfermo Y bueno Ya está Yo las pongo ahí Y bueno Al que le guste Le guste Y al que no Bueno Mala suerte A tomar sol con la chancha Que se vayan Así que bueno Eso Esos son los puntos Que yo quería aclarar Sobre esto Sobre cómo es mi colección Qué es lo que tengo Lo pueden ver En el video Que yo hice Y nada Son Figuras Personajes Que Me traen recuerdos Por eso lo colecciono No me considero Un super coleccionista Como ya lo dije Un maestro Del coleccionismo No, no, no Porque hay mucha gente Que dice No, por ejemplo El otro día Hubo un comentario Que me hizo Me hizo reír bastante En un grupo ahí Que tenemos De coleccionista David Dice No, Gianni Es una eminencia En Motu Una eminencia No, no Yo no soy eminencia Nada Ni soy maestro Ni nada Yo soy un tipo Que me gusta coleccionar De hecho soy un novato En todo esto Porque Hará seis años Que empecé con esto Después ya Me empecé A interiorizar Un poquito En personajes Como He-Man Rambo Me gusta Qué sé yo Estudiar Las biografías De los personajes Estudiar Porque me gusta Me gusta Lo que es Todo esto Antes yo Lo jugaba Y no tenía ni idea Sabía lo básico Y bueno Ya después aprendí Me gustó Saber un poco más Sobre Sobre las figuras De acción Que hoy llamamos Hoy en día En el mundo Del coleccionismo Que para mí Siguen siendo Los mismos juguetes De hace Cuarenta años atrás Por eso te digo Yo no me No me considero Ni eminencia Ni el máster Del universo Ni El más mejor Ni tampoco El más peor Ahí Normalito Ya está Esto es yo Lo que tengo En mi canal Después ya me abrí Mi canal de youtube Para enseñarle Todo lo que tengo Hacer Unboxing A los cortocabritos Y todo ese asunto Así que nada Espero que Hayan entendido Más o menos De lo que va esto Hacia dónde Va mi canal Hacia dónde Va ese rumbo Sobre todo esto Y nada Si te gustó el video Dale un like Si no estás suscrito Te invito A que te suscribas Compartas Y no te olvides De darle la campanita Para que te salgan Las notificaciones En los próximos videos De figuras de colección Ya en el cabrito Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.